¡Suscríbete al canal! Este reconocimiento, especialmente en unos tiempos en los que, aseguró, su raza está siendo vilipendiada. Tengo que creer que este tributo no es accidental, y llega en un momento en el que mi raza está siendo vilipendiada, y están intentando que desaparezcan tanto mi país como mi comunidad a través de ciertas leyes, señala el autor de Hellboy y Titanes del Pacífico. Somos los marginados, los extraños, pero aquí estamos llenos de esperanza, agrega el ganador del Oscar por la forma del agua. Ante una audiencia de 650 espectadores, entre ellos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Salma Hayek, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jared Leto, Will Ferrell, Damien Sassel, Lana del Rey y Miranda Kerr, del Toro hace hincapié en el poder de las historias. Necesitamos entender quiénes somos en este mundo, y cuál es nuestra razón de ser aquí. Para eso tenemos el arte, y el arte nos puede curar como sociedad. Necesitamos las historias más que nunca, hay que ser valientes y ser polícromos. Hoy nos dicen que nuestras diferencias son irreconciliables y que debemos odiar al otro. La belleza del arte radica en que necesitamos esas diferencias, la semejanza es la locura, la diferencia es la cordura. Punto punto punto, si vamos a sobrevivir como especie, el secreto para ello reposa en los ojos de un extraño, y en las historias que ellos tienen que contar. El museo recaudó durante la ceremonia la cifra récord de 4.5 millones de dólares, que irán a parar a una iniciativa de la organización destinada a que el cine tenga un mayor peso en su programación. En la gala también fue homenajeada la fotógrafa Cáser y Nopie. ¡Gracias!